La lánguida con paz de un balde de chocer Que a por te confeser sin ver que más Llamaba a tu y tres aquel balde Por eso y mi canción, oh sufismo con paz Te llora como un pie que ya jamás creerá mi corazón Fue como un loco volar de espalenas con giros y vueltas en torno al panal Que los resúmenos llenan de dulces mareos y calar Junto a mi pecho, tu seno, los dos corazones, el tiempo a la paz Y que paciente y sereno tu frío mirar ¿Quién me diría que todas las loñas de ángeles de tu posesión Fue de definir a todo el calor se ponía y lo que iluminó Dos en tu mano, mi mano, mi brazo, premiendo tu talla liviano Y al tanto me acento muriendo en el resto, gira desde el bolso Farela de salón, mi corazón también Sus alas de ilusión quemó serán mirando en ese balde Fue un borracho de tu asilo y ciego de querer Se lanzó tu atracción sin ver que es más que un alma en mujer Fue como un loco a volar de palenas con giros y vueltas en torno al panal Que los resúmenos llenan de dulces mareos y un tiri fatal Junto a mi pecho, tu seno, los dos corazones, el tiempo a la paz Y que paciente y sereno tu frío mirar ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentilco se sigue ojo? Fuera de ti de la foda que al balse con hilo y lo que iluminó Dos en tu mano, mi mano, mi brazo, premiendo tu talla liviano Y en tanto me acelto muriendo en el lento Girar del balsal Dos en tu mano, mi mano, mi brazo, premiendo tu talla liviano Y en tanto me acelto muriendo en el lento Girar del balsal